Miren, ¿cómo están? Saludos desde las calles de Londres. Oigan, vean, pues se cerraron las calles aquí de la zona de la plaza de Tráfaga Square porque vinieron a manifestarse en pro de Palestina y vean, de ese lado hay más, entonces se suspendieron los autobuses y bueno, todas las que hay aquí en el centro de Londres. Y bueno, de hecho ayer estaba caminando en la noche y justo pues como que hay mucho espacio aquí en la ciudad para expresar ideas de ese tipo supongo porque bueno, los policías están ahí nada más observando digamos que las cosas no salgan de control supongo y de hecho también había manifestaciones con lo de Rusia y vean ahí vienen todos. Oh, ok, bueno, vamos a movernos porque... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.